Muy buen día, hormero, que estamos casi a un par de horas a que ya sea navidad Obviamente ya dentro de poco todo el mundo va a estar con sus familiares Comiendo su pavo, su chancho, su pollo, panetón, chocolate, etc Dime acá abajito en la caja de comentarios que comen ustedes en su navidad Y pues obviamente te invito a suscribirte y activar la campana con la opción de todo Para que Youtube te notifique de todos los videos que estoy subiendo a mi canal de Youtube Y obviamente para que seas parte de esta familia hormeroica También recordarles que pueden dejar un buen like para saber si es que les gusta este tipo de contenido Jugando con golencito y pues subir inmediatamente otro video más junto con él Y también no te olvides de compartir el video junto con algún amigo, algún familiar, un conocido Que juegue Free Fire para que también disfruten de todo este contenido Ahora si, vamos al grano En esta partida chicos jugamos en dúo con Golencito Games Justamente utilizamos los trajes de Coca-Cola Pues si no lo han visto de comercial de Coca-Cola siempre hay un oso polar ahí Y pues Golencito y yo decidimos utilizar la misma skin Y vean tremenda partidaza que jugamos Y ojo con el final Y cuál es la vergüenza más grande que han pasado ahí en eso No, 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 no ¡Tenemos la transmisa! ¡Te curo! ¡Cuérate, cuérate! ¡Tengo pistola de curación! ¿De dónde salió? ¡Qué desgraciado! Tengo pistola de curación papi Tranqui tú, tranqui Yo soy chipitap gente, yo soy, sí, 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 sí Chipi, chipi, siempre chipi, siempre chipi ¿Siempre chipi? Creo nada Siempre chipi, pey, yo soy, yo soy, yo soy un chipitap, yo soy un Siempre chipitap, sí Por el... ¿Qué no, Luis Ormeño? ¿Tú sabes? Por el Disney P de dos centímetros Ocho, 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 parado, ocho, parado ¿Tú sabes si no, Luis, chipitap, eh? Claro, lo que sube, lo que caigamos los chipitaps Lo que caigamos los chipitaps ¡Ay, me matan mi cabrón! No me encuentro Bueno, bueno, ahí te lo mando Bueno ¿Somos novios, no? Sí, no, me rape, ¿no? ¿Somos novios? A ver, cachín, a ver, cachín A ver, cachín Sí, sí, vamos a correr a... Que sigan, pe, eh El pato decía, yo la tengo más grande ¡Sácalo, pe, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, pe, sácalo! ¡Sácalo, pe! Somos novios, a ver, caché, pe, dile para cachar Sí, sí, va a caer, sí, va a caer Cagones, ¿no? Cagona, hazlo Yo sí, no te preocupes El único que tiene en mi pack es Luis Cállate, jajaja Ahorita me van a escribir a mí, weón, pasa... ¡Oy, gente, gente! ¡Que no agarre el consolador, tío! ¡Buena pa! ¡Vete, quisele, quisele! ¡Vete, quisele, quisele, quisele! ¡Sí, quisele, quisele! Confirma, confirma, queda uno, queda uno ¡Oh! ¡Vamos, mancha, mancha! ¡Yo por la derecha, tú por la izquierda! ¡Pues a mina, pues a mina! ¡Te baila bonito, Luis! ¿Qué? ¡Baila bonito! ¡A mí siempre! ¡Antes este! ¡Uy! ¿Qué fue? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Me pistaleas? ¡Ah, está acá! ¡Adelante! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Cúrate conmigo! ¡Cúrate conmigo! ¡Huuh! ¡Ey, Foundation! ¡FUUUUH! ¡ gods! ¡Huey! ¡Voooh! Ah, te están disparando a ti, no? Oh... Vale, derrobo Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no, no sé dónde está Ah, en la casa de marrón? Ah, no, está en la casa ¡Se mueren, se mueren! Está en la granja, en la granja, en la granja, son dos, son dos Tomado, 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 uno ¿En la granja? ¿En la granja? Sí, 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 metenle pepasos de pistola Tomado, tomado, tomado ¡Ale arriba, ale arriba! ¡Ale arriba, vamos! ¡Ven a la piedra! ¿Cuánto uno? ¡Queda uno, queda uno! ¡Ven, ven! ¡Buenísima! Vamos, vamos, detrás de la piedra, detrás de la piedra ¡Vamos, pero lo revió! ¡Vamos, por la izquierda, por la izquierda! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Acá atrás, acá atrás! Detrás de la piedra, detrás para el glue ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! Uy buenísimo, estamos jugando como prosa. ¿Quiénes somos, golem? Pisoléame, pisoléame. Si tengo, si tengo. Ven, ven, ven. Ven, pe huevón. Pajeraso. No, si te di huevón, tú pajeras. Somos más en la noche, la gente más activa. ¿Somos por los airdrops? Vamos, vamos, te sigo, te sigo, te sigo. Lo hago por ti, ah. Porque ya no necesito. Tomar el hongo por ti causa. Para que vean, ven. Los amigos son amigos para siempre. Ahí te dejo pepa. Acá te dejo la bala de pepa, tengo dos pepas. Ahí lo boté, lo boté. Lo boté en el camino, lo boté. Lo boté en el camino, lo boté. Acá hay... Eh, chaleco por cuatro. Y pistola de pepas. Vamos para la zona, vamos para la zona, estamos fuera de la zona. Nos vamos a matar desde adelante. Tengo pepas por todos lados. ¿Cuántas pepas tiene, Golen? Tengo siete. A la mierda. Ya pegó, ya tienes que matar a vos. ¿Qué fue? 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 Se cubra ya. ¿A dónde? ¿A dónde? No se puede, Alexander. Tienes que tener descargada la aplicación. Entra, entra. ¿Qué? 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 Venga, besa. No, 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 no. No, no, no. Ah, que tú estás disparando. No, que está atrás de la piedra. No, atrás, atrás, Golen. Atrás, Golen. Atrás, Golen. Atrás, Golen. Atrás, Golen. Paré, 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 paré. Buena, buena, buena. ¡Viene, viene, viene, viene! ¿De dónde, dónde? Buena, buena, buena. Yo no lo había escuchado. Pistoleame, pistoleame. Están al frente, están al frente. En 150. No tengo, no tengo, tengo pisola. Puta, madre. Ya me curé, ya me curé. Está al frente, mira, mira. Ahí, cura, tengo discuras, ¿ah? Yo ahí tengo, ahí tengo. Vamos. Este de acá está solo. Mira, 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 mira. ¡La rompí de cabeza! ¡Esperale! Una bala, una bala. Vaya, ya se habrá curado. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Mirá, 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 mirá. Acá están los cinco. Venta, venta, venta. Digo, los tres que faltan. En agarrito, mira. ¡Pardón! 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 Queda uno. ¿Dónde está el otro? Ahorita no manda. ¡Acá está! VAMOO Buenisima golen WUHU Vamos Bala cuanta bala wey Rosita pati mi amor Ahora si me quedo sin balas Andan retros dice Una mas Una mas weyon y llego eroecos Formeroecos comentenme Que les parecio el video 8 kills cada uno Colencito y yo prácticamente hicimos un total de 16 kills Habíamos coordinado todo Para que pues sea repartido Mitá, mitad, nada que ver Fue tremenda partida de ambos Y pues quiero agradecer a todas las personas que llegaron Hasta esta parte del video Y pues quiero mandar un saludo especial A Carlos Daniel, a Genius A Ronald, a Julio Hernández A Fernando, a Antonio A J8, a Fernando A Venom, a Jenner A Alfonso, a Miguel A Gustavo, a Hassan A Ulis, a Brian También a Leo, también a Diego Torres Rubén, también para nuestros amigos Los Tres Mosqueteros Obviamente para Junior, para Fabricio Para Patrick, uy saludito para Patrick Rafael, Luis Alejandro, AngelGamer Wills, SpiderGamer Tenemos también a Kevin Williams, gracias también por estar comentando Siempre en los videos, saludos para Patrón Asesino, como no olvidarnos De Jimena, gracias, un beso enorme Super Mario 666 Un beso que no me olvido de ti También y todas las personas que comentaron En el video anterior Que obviamente te voy a dejar El link acá abajito para que puedas ver De esa tremenda partida que jugué Y pues le des a compartir también ese video Y pues nada más que mencionar Que Golemcito y yo Les deseamos Un feliz navidad Junto a sus más seres queridos Obviamente sus familiares Su madre, sus tíos, su abuelo El perro, la perra Esa que te dejo No, mentira Los quiero demasiado Y espero que la pasen super bien Obviamente también Los invito a seguirme En mi canal de Twitch Abajo en la descripción Tienen el link Y por qué en Twitch Pues ahí siempre hago directo Todos los días En la tarde y en la noche Y siempre juego Con los que están Ahí en directo Obviamente También hago salas privadas Cada sala tiene premio De mil diamantes Y pues todos ustedes Están cordialmente invitados A ese canal Ahora sí Chau chau chicos Chau chau chau